Estai contento Estai contento Estai contento Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me dejes besos, y que te voy a vivir No me miras así, no, simplemente puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesar, pero antes quiero besarte Llevo un rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo un rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Y esta noche estás loca como yo, esta noche Y esta noche estás loca como yo, esta noche estás loca Llevo un rato tratando de decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video